Oiga, diga Día y noche sin descansar, sin descansar Si por dar a morder la manzana Un castigo quisieron buscar La evadió y bien carito lo paga Con el aur y el auricular Que no hay nada peor en el mundo Que escuchar, escuchar, escuchar De negocios, de amor, de amistades Sin poder, sin poder opinar Digo yo, pobre de mí, qué culpa tengo si es así Lo haga bien o lo haga mal Siempre tener que soportar Que te insulten, que ofendan, te griten Cuando dices, te mora, señor Si no hay línea, ¿qué vamos a hacerle? Por lo menos, ¿qué voy a hacer yo? No hay nada peor en el mundo Digo yo, pobre de mí, qué culpa tengo si es así Lo haga bien o lo haga mal Siempre tener que soportar Que te insulten, que ofendan, te griten Cuando dices, te mora, señor Si no hay línea, si no hay línea, ¿qué vamos a hacerle? Por lo menos, ¿qué voy a hacer yo? Oiga, diga Aló, 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 aló Cuélguen, hablen Aló, 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 aló Siempre, siempre pendientes de la auricular Día y noche, sin descansar, sin descansar